Estamos de vuelta, che, 12.37. Uy, cómo baila. Uy, qué baile tan hegemónico. Esa cara, Marte. Y ese bicho atrás, ¿qué es ese bicho? ¿Este? Alf. Y sí, te voy a decir dos cosas. Te acabas de despertar y no te bañaste ese día. No, justamente me bañé antes de dormir. Entonces me desperté con el pelo mojado, me dormí y mi pelo estaba así. A ver, no todos nos despertamos en una bolsa Ziploc como vos para mantener nuestra belleza. Algunos dormimos en un colchón que ya está para ser cambiado. El tema es que yo me desperté hace cuatro horas. Vos te despertaste hace diez minutos, ese es el problema. Pero yo me acosté hace siete horas. Ese es mi problema. ¿Por qué te acostaste tan tarde? Porque soy una persona que vive de noche. Porque trabajo de noche, porque me gusta la droga. No, mentira. Porque me acosté tarde. ¿Qué hiciste anoche? Trabajo. Ya te dije que trabajo. Tengo un centro cultural y trabajo. Pero un domingo a las cuatro de la mañana está abierto el centro cultural. ¿Quién va, boludo, a un centro cultural? Y estaba hasta las tetas ayer, así que... ¿Y para las cuatro no? No, pero yo me tengo que quedar, cerrar todo el lugar. Soy el primero en llegar y el último en irse porque soy un gran trabajador. A ver, Nico me debe entender porque también sé que es trabajador. El resto no, pero técnico que trabaja bastante. Y ti, vos eras de cáncer, ¿no? ¿De qué eras? Yo soy de Scorpio, mamita. ¿De Scorpio? Obvio. Ay, qué bien que me cae el city. El único signo que importa. Sí, me cabe. Coincido. Y ti, ¿de qué se trata este desafío mortal que traes hoy que no sé de qué va? Mirá, la verdad es que no preparé nada. No, mentira. El juego es así. Me mata que se ponga de fondo la única biblioteca que tiene en su casa, Iti. No, no, no. Y aparte porque no sabés lo que es, tipo, de acá para allá. O sea, es como... A ver, a ver. Contrános, Iti. ¿Qué es? Tengo cosas sueltas, tipo, esto que me encajó mi mamá. Me dijo, ¿querés un revistero? ¿Para qué le dijiste que si volviste a ti tiene revistas? Porque me dice, ¿querés esto que lo voy a sacar? Es un tacho para la ropa. Le dije, bueno, no sé. Y después allá tengo unas cosas, tengo el operando de Homero. 800 zapatillas tiradas por todos lados. Esta máscara de Bart. Uti, Uti. ¿Y ti, dónde vivís? ¿Dónde vivís? En colegiales. Ay, somos besties. ¿Ya lo habíamos hablado? El único barrio que importa. Bueno. El desafío mortal. A ver. Que se llama así, que yo le mandé así a Nacho en chiste, que se llamaba así. Pero bueno. En una jode quedó. Consiste en lo siguiente. Tengo un listado de preguntas. Largo. Extenso. Como la de Nacho. Y la onda es que a cada uno lo voy a agarrar. ¿Sí? Les voy a agarrar a cada uno. Y tienen un minuto y medio para ver cuántas preguntas responden. ¿Sí? Acá no va a haber ganadores. Solo perdedores. Pero no tienen. Son preguntas. Son preguntas tipo que tienen que ser respondidas al toque. Tipo ping pong. ¿Pero cultura general? No, no, no. Una mezcla. Personales. Extrañas. Normales. Alguna quizás que meto en el medio para confundirlos. Y la persona que responda menos tiene que sí o sí comprometerse a realizar una prenda traída a esta mesa por ítel hermoso. No quiero que me hagan lo de verdad consecuencia. Donde nadie quería hacer ninguna prenda. Antes tenemos que hacer un juramento, todos los del programa, porque ya veo que Nico dice no, no, yo no la hago. Pero para que no. Necesito que hagan un cabildo y juramento, sí. Si son preguntas personales, ¿quién decide si es correcta o incorrecta? No, no hay respuestas correctas, solo hay respuestas. Yo te pregunto, vos me respondés y ya está. ¿Quién determina quién pierde y quién tiene que hacer la prenda? El que ventica. Si no ventilás, perdés. Es por cantidad. No, no, es por cantidad de preguntas. Tipo, si no llegaste a hacer tantas preguntas, tengo tipo 50 preguntas. Nico hay que responder rápido, boludo. Tené el programa de juegos hace seis años, pajero. Pero no están claras las reglas, justamente. Están clarísimas las reglas. Tenés un minuto y medio para responder preguntas. La persona que responda menos preguntas, de todos ustedes cuatro, va a tener una prenda. Y si no hacen la prenda, yo me voy a este programa. Porque estoy hasta acá de que no puedan cumplir las consignas. Perfecto. Encontré la salida. Encontré la salida de Iti. No, Nico, en serio me decís. Mirá que apago la cámara ya mismo y me voy y me pego un tiro, boludo. No, para nada. Acabo de escuchar a Nico Aperol incitando al suicidio, boludo. Mirá que se llama Aperol. No se llama Aperol. Agarro viaje así, boludo. Escuchame. Voy a arrancar. Voy a elegir yo a ojo con quién arranco. A ver. Vamos a arrancar con... Nico. No, 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 no. Yo no arranco porque yo no entendí el juego. Nati por nada de estar. Nati por nada. No, vamos a arrancar con Flor. Vamos a arrancar con Flor que es la que... ¿Por qué es conmigo? Porque yo es la que tengo primera acá en la cosa de preguntas. Bueno. Me voy a poner un cronómetro porque esto es muy serio. Tuve que usar... No, me lo pedís a mí, buen Nacho. ¿Es un cronómetro? Escuchame. Gana quien responde la buena cantidad de preguntas. Sí, en verdad pierde a alguien. Nada más va a perder a alguien. Va a perder... Es muy arbitrario todo. Ok. Todo es arbitrario. Si lo estoy armando yo, soy un chabón que se acaba de despertar. Perfecto. ¿Cómo no crees que sea arbitrario? Escuchame. Solamente va a perder una persona. El resto pueden zafar de hacer la consigna. Siguere usted. No me importa nada. Bueno, ¿tenemos un cronómetro de un minuto y medio? Está el cronómetro. Está el cronómetro. Cuando arranques, se prende el cronómetro, Iti. ¿Cuando arranco, se prende el cronómetro? Sí. Entonces, espera que aclaro mi garganta. Ay, Iti. ¿Flora, estás lista? Creo. ¿Sí? No te sorprende. Estas son muy simples. Algunas, otras no. Hay que responder rápido. Sí, tenés que responder rápido. Entonces, un minuto y medio, corriendo en 3, 2, 1, ya. Flor, nombre entero real. Florencia Jazmín Peña. ¿A qué hora te levantás? A las 9 de la mañana. ¿Comida preferida? Barenikis. ¿Un tatuaje que te harías? 11.25, los números. ¿Un gato o un perro? Un gato. ¿Alguien que te caiga muy bien? Eh... Ay. Ay, ¿por qué lo pensaba tanto? Eh... Bueno, no sé. José María Muscari. José María Muscari. Iba a decir eso. Lo cambió. Una golosina. Para tirar algo distinto. ¿Qué? Una golosina. Ay. Es flimpaz. ¿Algo ilegal que hayas hecho? Drogarme. ¿Una persona de Nadie Dice Nada? Nati. ¿Una palabra que describa a Nati? Charlatana. ¿Coger mucho pero más o menos o poco pero Ricardo? Poco pero Ricardo. Siempre calidad. ¿Un regalo que sea perfecto para vos? Eh... Algo que tenga mucho detalle. Algo que yo quiera. Aunque sea algo re barato, pero que yo quiera. Claro. No bailar nunca más pero seguir siendo famosa o bailar bocha pero ser anónima. Todo depende de lo que pueda ganar mensualmente para mantenerme. Lo que sea para mantenerme. ¿Coger con Moria Casano o con Susana Jiménez? Con Susana. ¿Un número preferido? El... El... Ah, el 25. ¿Una comida que doy es? Las ensaladas que compras en las verdulerías, esas que ya vienen cortadas, no tienen gusto a nada. ¿No bañarte nunca más o no coger nunca más? Tiempo. 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 ¿Puedo responder esa y entraba? ¿Puedo responder esa y entraba? ¿No bañarte nunca más o no coger nunca más? Eh... No, no bañarme nunca más. Pero medio que nadie te va a querer coger si no te bañar nunca más. Y bueno, pero alguien me voy a conseguir. Vos viste este rostro, Iti, por el amor de Dios. Ah, y justo la siguiente pregunta era si te considerabas una sex symbol. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero ya está. Si no entró, ¿por qué vas a seguir haciendo? Vas a hacer todo. No, ya entró. Ya está. Y gracias al cielo que no entró porque yo podría haber estado colgada en media hora así pensando... ¿Cómo puedo creer que hagas un programa con 80 personas y te digan alguien que te caiga bien y estés... ¡Mal! Si no se lo tuviera alguien. No piensa tanto. Mirá, si contamos la que quedó medio afuera, ¿la contamos o no? Sí, 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 la contamos. La contamos y no contamos la que respondió malísimo, que no la conté, 16 entonces. Pará, 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 pará. No conté la que dijo, depende de cuánto me paguen. La pregunta era una u otra, reina. No, 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 no. Las dudas de Flor, las dudas de Flor, tipo, una golosina preferida. Y depende porque si el sol está con la luna nivelado, tipo, responde tu golosina. Es la preferida. ¿Qué problema tenés? Mirá. ¿Cuántas vas a pensar cada cosa? Una persona que no es sincera, agarra y te responde cualquier verdura que se le ocurra. El jarabe que se compraron la gente en Estados Unidos por nachota te pueden tirar. Cualquier cosa. Como yo soy una persona sincera, pienso, ¿cuál es mi conocida favorita entre todas? Está bien el juego, está bien el juego porque estás apurado por responder rápido para no perder y tirás. Y tirás. Listo, Nico me va a robar. Aparte, escúchame, la respuesta a drogarme vale triple, ¿ok? Tenemos wifi mañana. Escúchame, Nico, no sé qué día es hoy, no sé qué día estamos. Nico, ¿estás listo? ¿Ahora entendiste el juego? Ahora lo entendí, ahora lo entendí. ¿Estás listo? Sí. Necesito que alguien cuente las preguntas porque yo no las voy a contar. Valen, las voy a contar también. Ah, bueno. Dale. Nico, ¿estás listo? Entonces salimos en tres, dos, uno. Ya, ¿comía preferida? Asado. ¿Un lugar para hacer caca cómodo? Mi baño. ¿No hacer nunca más nadie dice nada o no salir más en la tele? No salir más en la tele. ¿Un animal que te parezca bonito? Tira. Perro. ¿Una palabra que describa flor? Auténtica. ¿Posición sexual preferida? Cuatro. ¿Quién juega mejor, Iti o Nacho? Iti. ¿Una comida que odies? Ensalada. ¿No trabajar más o no enamorarte nunca más? Muy buena. No. No trabajar más. Dale, sé sincero. Porro, tío, porro no. Sí. ¿Ser el nuevo Tinelli o ser el nuevo Guido Casca? No, ninguno lo doyó. ¡Dale, cagón, responde! ¡Dale! Guido, Guido. ¿A qué edad fue tu primer beso? A los doce. ¿A qué edad te gustaría morirte? A los ochenta y cinco. ¿Te considerás un sex symbol? No. ¿Una serie que ames? House of Car. ¿Tos rico? No. ¿Bañarte con Nacho Díaz o echar a Nati del programa? Bañarme con Nacho Díaz. ¿Un youtuber que consumas? El Rubius. ¿Tuviste sexo con alguien que tenga más de setenta años? No. ¿Qué nombre le pondrías a un hijo? Luca. ¿Un apodo que hayas tenido en la vida? Oki. ¿Cuánta gente participó en la primera junta de 1810? ¿Qué es? Doce. ¿Tocás algún instrumento que no sea lichota? Tiempo. Veintidós. Doce. Buenas, muy buenas preguntas. Muy buenas. Excelente. Gran la actuación. ¿No eran doce, boludo? Paso, Rosas, Alberdi. ¡Rosa! ¡Ay, por favor! ¡Qué raro en las escuelas ya! Nueve personas. Seis locales. Bueno, estuvo bien. Le pibió por tres. Tampoco dice treinta y cinco. Era un par. Era un múltiplo de tres. Gran actuación la mía. ¿Cuántas presas? Muy bien. Veintidós. 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 Pero escúchame. Yo tengo que tener una cinco de Changui porque al ser primera uno no sabe cómo tiene que ser el ritmo de las cosas, ¿me entendés? Nachota tendría que haber ido primero que conoce más los juegos del Iti. Yo no los conocía. Me parece muy bueno este juego, Iti. Te felicito. ¿Cuándo me desperté? Me gusta. Y quiero volver a jugar. Te felicito, Iti. Vamos con Nacho. Vamos con Nacho. Qué gran actuación. ¿Dónde está Nacho? ¿Nico? Acá estoy. ¿Llor? Ah, este es Nacho pero le puse Nico también. Perfecto. ¡Ah! Porque solamente puedo pensar en Nico. Listo. ¿Estás listo, Nacho? Ready. Entonces salimos en tres. Pará, por ahora va perdiendo Flor. Aclaro de eso. Bien. Solamente quiero recordarles que en este juego solamente hay una persona que pierde, no hay ganadores. Solamente hay una persona que pierde y esa persona es Flor. Pará, pará, pará. Estamos riendo. Estamos en tres, dos, uno, ya. ¿Nombre entero real? Ignacio Lizalde. ¿Un animal que te parezca sensual? Un chanchito. Nico o Nati? Nati. ¿Una palabra que te despida, que te describa? Capo. ¿Tos mal perdedor? Qué boludo. No. ¿Coger con una oveja o coger con Nacho Díaz? No paro de mentir. ¿Cómo? ¿Coger con una oveja o coger con Nacho Díaz? Con Nacho. ¿No trabajar más o no enamorarte más? No enamorarme más. ¿Bañar a Iti con una esponja o que te mede Nico Perol? Bañarte con una esponja. ¿Alguna vez te filmaste culiando? No. No. ¿Ganás mucho desde que estás en Nadie Dice Nada? Sí. ¿Una serie que ames? The Office. ¿Dar placer o que te dé placer? Dar. ¿Te gustaría tener tu propio programa? Sí. ¿Lugar más raro donde te hiciste la paja? En el Auro. ¿Un youtuber? ¿Qué nombre le pondrías a un hijo? ¿Qué nombre le pondrías a un hijo? Lorenzo. ¿Un apodo que hayas tenido en tu vida? Estás muy contenta Gaby de Fuerga. Sombra. Un gusto de helado. Zamayón. Aparte que no te gusta de tu cuerpo. Un deseo para la humanidad. ¿Un deseo para la humanidad? Sí. La paz. Tiempo. Bueno. No, no, no. Hice la paja mientras trabajaba. Capaz está acá Nico Appel hablando de las cosas de la vida. Andá, sentate al parque, mirá la hoja, colgate un rato y él ahí. ¡Taca, taca, taca! Igual me encantó el apodo Sombra, me parece increíble. Perdiste por no querer asumir algo que no te gusta de vos. No, lo pensé y no sé si hay algo. No sé. Ah, boludo, no puedo hablar. Ah, bueno. No, no, no perdí. ¿Podemos hablar del apodo Sombra? Sí, sí. El apodo Sombra combinado con que se haya hecho la paja en el trabajo. Me imagino haciéndose la paja a la sombra, tipo, como en la oscuridad. Yo me imaginé a Gaby Rivero de Fuega, que era el ex laburo de Nacho, mirando esto. El trabajo. ¿En qué lugar del trabajo, aparte? En el colegio. Che, muy bueno, me gusta porque al no pensar, decís la verdad. No puedo creer que... Sí, sacando esa que te dije, la parte que menos te gusta de tu cuerpo. No sé, es que soy tan perfecto que el mundo me cuesta. Es que no sé si hay una parte que no me guste, no sé. No hay nada que te guste menos. El resto, nadie tiene una parte del cuerpo que menos le guste de su cuerpo. Obvio. Sí, hombre. Obvio. Oye, yo podría arrancar. A ver, cada uno, diga una. Yo no voy a decir, no me tocó. Yo te digo, a mí no me gusta que tengo como tetitas. Te lo digo. Tengo como tetitas de que siempre fui muy gordito, entonces se me hacen unos pechitos. Una vez le mandé una foto a un chabón que estaba pidiéndole fotos a una amiga, le mandé una foto mía como apretándome las tetas de cerca. El chabón dijo, ¿cómo me calientan tus tetas? Me estoy retocando. Y después le mandé una foto mía y el chabón se recalentó, tipo... No, 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 no. No sé qué, como que le arruiné a Matrix. No, no, no. ¿Cuántas hice? ¿Cuántas respuestas hice? ¿Cuántas hice? 19. ¿19? 19, pará, por ahora, ¿hay alguien que va ganando? Nico volvió a jugar. Nico con 22. Y solamente hay que recordar esto, ¿hay alguien que va perdiendo? Y Flor 16. Ay, Flor, ¿cómo terminaba? Suele hablar muy rápido, no sé si responder. No, no, me traumo con las respuestas. Porque pienso en quedar bien con todo el mundo, que no me cancelen. No salí en Ciudad Magazine. A ver, Iti. Ciudad Magazine. Es medio más de internet. Bueno, ¿estás lista? Estás clickeados acá. Sí, Rey, estoy lista. Ok. Estamos en 3, 2, 1... Ya. ¿Cuál es tu nombre? Nati, Natalia Jarsonsky. Una frase que te represente. Yo hago nada. ¿Hora a la que te solicita dormir? 12 y media. ¿Algo que te haya enseñado la cuarentena? Puedo estar muy bien sola. ¿Mayor diferencia de edad con alguien que tuviste sexo? 10. ¿Una parte de tu cuerpo que no te gusta? Mi panza. ¿Una película? Acros de Universe. ¿Una palabra con la que describirías a Nacho? Bueno. ¿Un meme preferido? El de los Spiderman. ¿Dar placer o que te den placer? Que me den. ¿Un lugar para mudarte, para vivir para siempre? El sur. ¿Algo humillante que te haya pasado? Un chico me dijo que me había dejado de seguir porque subía muchas historias. ¿Irte de vacaciones con Nacho o irte de vacaciones con Flor? Con Flor. ¿Porro sí o porro no? Porro sí. ¿A qué edad fue tu primer beso? A los 12. ¿El lugar más extraño donde te hiciste la paja? En un aeropuerto. ¿Algo que te caiga muy mal de una persona? ¿Qué? ¿Algo que te caiga muy mal de una persona? Que sea falso, que te haga que todo bien y es un forro por atrás. ¿Tener sexo con Tinelli o tener sexo con Osvaldo de Aport? Con Tinelli. ¿Un regalo que sea perfecto para vos? Algo para mi casa, un cuadro, ni idea. ¿Una palabra que te describa? Feliz, a veces. ¿Algo ilegal que hayas hecho? ¡Tiempo! Pero responde algo ilegal que hayas hecho así entra. No hago cosas ilegales. Yo siempre respeto. No, si te hiciste la paja en un aeropuerto y está permitido. Vale. Me estás jodiendo. Hablemos de la paja en el aeropuerto. Sí, sí. Peor que en el laburo, ¿eh? Peor que en el laburo. Algo ilegal que hayas hecho. No, no, pará. Peor que en el laburo, no. Pero ella está pasando en el aeropuerto también. Pero podés ir presa por hacerte la paja en un aeropuerto. O sea, ¿con qué necesidad? Tampoco es tan como... ¿En un aeropuerto, Nati? ¿En el baño? Como que es distinto. Siento en el hombre, que es algo más externo. De más está el gesto. Que en la mujer es como... Yo en un aeropuerto no llego ni en pedo al clímax, ¿entendés? Pero qué viste pasar a alguien, Nati. ¿Cómo fue? Pasé a alguien. Primero quiero saber cómo me fue. Dice 21. A uno a ganar. Concha de mi madre. ¿Lo perdiste? Estaba en un momento muy sexting, muy ahí. Metachat, metachat. Estaba en un aeropuerto y estábamos en eso. Dije, bueno, a bañito. Aparte, el baño es el aeropuerto. Siempre hay que esperar como dos horas. Entonces, es un buen momento. Nati, en el baño del aeropuerto se hace una paja a distancia haciendo sexting. ¿Yo qué hago? Me escondo con tres empanadas que me compré antes de subirme al avión y almuerzo. Esas son, tipo, nada. Tengo que meterle rápido. Pero pará, Nati, vos sabés que eso es ilegal hacerse de la paja en un aeropuerto, ¿no? En un baño no creo que sea ilegal. No es ilegal. Sí, yo creo que sí. Yo supongo que sí. No. O sea, no leí las reglas de un aeropuerto, pero debe estar prohibido hacerte la paja en un baño. Para mí sí se puede, boludo. Es mi privacidad en esos cuatro cuadrados y esas cuatro paredes chiquiñas. Pero aparte de eso, tipo, algo ilegal que hayas hecho. Nada. ¿Vas a decir que nunca fumaste porro? ¿Nunca te drogaste? ¿Nunca hiciste nada? ¿Ilegal? Yo sí, soy mi cosa ilegal. No las quiero decir, boludo. Ah, bueno. Entonces, mintiendo cualquiera, boludo. Así hizo su fortuna Nico también. Perdió Flor y tiene que hacer una prenda. ¿Qué es lo que te ganó? ¿Y quién ganó? La verdad no me parece nada lo que estás haciendo. No me parece nada. Nico ganó. Yo no quería jugar. El premio para la persona que ganó es que me ayuda a elegir entre las prendas que tengo pensadas. Me gusta. Excelente. O sea, vos tenés ese poder. ¿Yo? Preferimos que sea. Para que me acomodo las bolas. Ahí está. Y para mí, antes de que sigamos, ¿la próxima vez que venís podemos hacerlo de vuelta o no? Sí, obvio. Cuando quieran. O sea, a la gente le gustó. No sé si a la gente le gustó que me dejen más de cinco minutos y que hagamos este abuso. Fue bueno. Para Nacho, había una pregunta que no llegué, que era justo la siguiente, que era, ¿entrás a tu casa y está Nico Peroldo desnudo? Y no había ninguna pregunta. Quería ver qué respondías, pero ha sido un sueño. Nico, ¿te gustaría que la prenda de Flor sea a realizar? ¿Puedo realizarse dentro del programa en redes sociales o en la vida, así como fuera de esto? Lo voy a llevar a debate con mis compañeros. A ver. ¿Qué preferimos? A mí me gustan redes sociales. Redes, redes. Redes sociales. Dale, no rompan las pelotas. No, 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 Flor, no. Hicimos un pacto de sangre. Eso, y yo quiero decir que si jugamos el próximo lunes, si alguien pierde, vamos a tener que hacerlo igual. Da igual, da igual. Todos se comprometen con esto. En redes. En redes, porque encima nos sirve para trackear gente. En redes, me parece entre redes. Nacho, deja de pensar así todo el tiempo. Sí, es como el chabón B tipo Matrix. Ceros y uno, boludo, es como todo símbolo de dinero. Entonces, la prenda de flor va a ser online. Queremos que sea algo que suba a su feed o a sus historias. Ah, historia, historia, no seamos tan bravos. Pará, pará, pará. Puede ser en el feed y que lo borre al día, capaz. O algo así. Puede ser, puede ser. Depende de qué, a ver. Depende de qué, a ver. Dale. Estoy pensando, entre que suba, quizás una falsa noticia que genere revuelo. Te puse de novia, ponele. Estoy de novia, estoy feliz. No, estoy de novia, no, otra cosa. En la dulce esfera, no lo sé. Podemos pensarlo colectivamente. La gente puede ponerlo en el chat también. Y cuando adopté a Budín, dije que puse como tengo un hijo y salió por todos los portales de noticias. Y bueno, ese es el tipo de prensa que necesita este programa. Para mí es tipo una historia diciendo, como ahora está con todo este flash de cosas que subió hoy. Diciendo, la verdad, estuve pensando mucho y me voy a ir a vivir a La Paz, Bolivia, al sur, al norte. Algo así. A La Paz, Bolivia, al sur, al norte. Al Machu Picchu. Algo a un lado lejos. Puede ser una cosa tipo, gente hasta acá llegué. Voy a cerrar mis redes por un tiempo también. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Que la gente diga. ¿Qué? Me gusta porque puedo recibir mensajes de amor. Entonces durante todo el día voy a escapar en una vez. Pero en fin. Y buen engagement vas a recibir. Estamos de acuerdo en que Flor haga un anuncio de que cierra sus redes sociales. Sí. Lo podés de mentir. Feed, eh. 24 horas, aunque sea. 24 horas, 24 horas. Voy a perder la credibilidad de la gente. No, no, porque ponés una prenda. Tengo una, tengo una, tengo una. Nacho quiere pedir pido. Pará, escuchame una cosa. Si lo subo al feed, necesito que toda la gente que está acá vaya ya a comentar. Somos 3.161. 3.161, tipo, no, Flor, me quiero morir. Porque si van y ponen, es una prenda de la radio, no. Para mí no lo hagas. Hay un pacto de silencio con la gente de acá. Flor, y para mí no lo hagas. Quiero hacer una movida. A ver si, porque por ahí está bueno que podés decir eso. Me ve las redes, mañana nadie dice nada, explico todo. Ay, Nacho, sos tremendo, ¿eh? ¿Cómo? Nacho, sí, sí, sí. Es hoppe, boludo. Mañana le explico todo y explicás todo. Lo esperamos, lo esperamos, lo esperamos. Me ve hasta el final del programa y ahí decís, era toda una prenda de iti. Me encantó. Una buena, porque fue el día de los inocentes el otro día. No, en Estados Unidos es el día, creo que es el día de los inocentes. No, pero en Estados Unidos es April's Pulse. April's Pulse es en Estados Unidos. Che, me encantó, me encantó. Pará, pará. ¿Estamos de acuerdo con esto, Flor? Nati, es la policía de la moral más falsa solo porque no quiere salir en esos medios en MendozaOnline.com, no sé qué dijo. No quiere salir, boludo, de que le diga nada. Yo me gusta mentir, boludo, es feo mentir, la gente se involucra. Después de verdad vas a decir algo en serio y no te van a creer. A mí no me gusta. No, porque ponés que es algo... No, no le de bola, Flor, no le de bola. Pero aparte, ¿qué? La ministra de Educación que tiene que tener la credibilidad... Carla Bisotti. Claro, déjale hacer que haga un chivo. Y vos hayas pedido swipe up y la gente ya no te haya creído y no lo haya hecho. No, basta, basta. Y me vas a acordar de ti. No te metas con la economía, che. Con ese criterio, ¿de qué vive Sao Cabrera con ese criterio, boludo? ¿Me estás jodiendo? Entonces va a anunciar en el feed que se retira de las redes, que mañana lo va a explicar bien en Nadie Dice Nada. Con una foto en blanco y negro. Nadie Dice Nada, Nacho. Sí. Sí, sí, sí. Para mí ahí está como alardeando que es una joda. No. Sí, dice que lo explica Nadie Dice. Es un poco... Aparte, tipo, una para farnalia, chicos, me voy. Ay, chicos, yo me tengo que ir. Son las 13. Terminamos el programa, boludo. Yo me tengo que ir a otro lado. Bueno, pero es la prenda, es la prenda. Pero pará, es la prenda y nos vamos. No, la vas a subir después. Pero pará que me saco una foto. ¿Qué querés que publica? Bueno, pero puede ser en blanco y negro porque eso le da credibilidad. No, video, video. La foto en blanco y negro da credibilidad. No, dale postre que me tengo que ir. ¿Tenés alguna selfie que te haya sacado llorando? Subí esa. No, pará. Voy, pero lo hago. Lo tiene que subir Nacho también, por hijo de la buca. Necesito que haya mínimo 3.000 comentarios de las personas que están acá, ¿ok? Se prenden, se prenden conmigo. Recuerden que es un pacto de silencio. No pueden poner que es un chiste ni nada. No. Que la gente ponga, mañana voy a ver el programa para ver qué decís al respecto. Eso, eso. O que esa gente lo maneje. Dale. Ok. Bueno. Besitos, los amo. Gracias, City. Ven que me dejan unos minutos más y hacemos una cosa linda. Hasta luego. Chau, Flor. Chau, nos vemos. Chau. Flor, chau. Pasó algo re gracioso. Re loco. Claro, fue eso. Fue buenísimo. Convirtió en un pajarito que tomaba agua. Bueno. Nada, chiquis, chau. Yo me voy también. Me ché las bolas. Chau, Witi. Chau. Nos vemos mañana. Hoy tenemos Wi-Fi 7 y media en vivo. Por KZ12 tenés la televisión, Canal 30. Si no, por YouTube. Acá mismo nos podés ver. Voy a subir link tipo 7 de la tarde. Mañana hay cupido. Vemos qué sucede con todo esto que perdió Flor. Me gustó el juego. Y si alguien te va a parecer, lo diga. Y si no, nos vamos. Yo voy a decir algo que es muy importante. Mañana cumplimos 101 programas. Chau. Un lastre. 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 Un lastre.